Entre el Noucastle United y el equipo del Manchester, el actual campeón, es el arquero Zendel, atajando el esférico. Ahora por el sector izquierdo, la bola viene en un rebote, ahí está Paul Innes, con potente remate, convertía el 1 a 0 a los 15 minutos. Está atacando el equipo de Rayas, el Noucastle United, un centro, al área, el cabezazo de Andy Cole, para convertir el empate, este es el actual goleador del fútbol inglés, Andy Cole. Miren la repetición, el centro y el certero, cabezazo al centro.